Hola chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a hacer una review más dos looks de la nueva paleta de Urban Decay que es la Naked White West empezaré diciéndoos que el envase me gusta mucho es de estos de plástico y me gusta que debajo de esto es como una serpiente o sea una serpiente, una piel como de serpiente o de cocodrilo en unos tonos preciosos la verdad es que el envase me gusta mucho y luego las letras son en relieve y estas de aquí son como serigrafiadas entonces, os cuento que es la primera paleta de Urban Decay que es completamente, completamente vegana porque nos contaron que había algunos pigmentos rojos y otros más que sí que procedían de algún elemento animal pero esta es la primera que no y como podéis ver la paleta se compone de 12 tonos que la verdad es que yo los he dividido para hacer los swatches en dos tandas la primera de todas es como una tanda mucho más suavecita tiene cuatro mates que son de ellos uno vainilla, uno naranjita, uno super nude perfecto para transición luego tenemos uno como un pelín topo que se llama Laredo que me parece precioso y luego hay dos tonos más que son con brillito que tenemos Holden que es un dorado y luego tenemos Cowboy Rick que es un plata con un punto lila brutal, de hecho de esos el que más me gusta es Cowboy Rick porque Holden es muy bonito pero creo que hay que utilizarlo sí o sí con el All Nighter porque si no sí que se cae más en pedacitos y luego pasamos a la siguiente línea bueno, a la siguiente tanda que yo he dividido en la cual también tenemos cuatro mates y dos con brillo aquí los dos que tenemos con brillo son Bath que creo que es la sombra que más llama la atención dentro de la paleta porque es este azul brutal y luego tenemos Rustler que en realidad creo que es mi favorita y luego tenemos, bueno, no sé yo porque luego tenemos cuatro tonos mate que tengo que decir que, bueno, amo esos tres, cuatro tonos mate porque los dos primeros son como un ladrillo luego Chocolate es el marrón más perfecto del universo creo que, o sea, chocolate he dicho, no, whisky quería decir que es el marrón chocolate más bonito del universo que está inspirado obviamente en el lápiz whisky pero lo que os quería decir sobre este es que es el marrón perfecto porque es marrón porque tengo muchos marrones que una vez los aplicas empiezan a difuminar como negro, como grisáceo no, 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 este es el marrón perfecto y luego tenemos otro de los colores que para mí es de los más especiales que es Tex, que es este azul aguamarina oscuro y luego un gris, que yo no soy muy de grises pero también me parece muy bonito entonces creo que esta paleta es como una paleta perfecta de mates con algún punto de brillo pero más mates y cuando vi esta paleta no sé por qué lo primero que me vino a la cabeza fue esta de Natasha Denona bueno, sí sé por qué por los dos tonos por los cuales o sea, a mí esta paleta me encantaba porque eran tonos dorados y marrones yo soy muy de dorados y marrones y luego tenía estos dos que eran como súper atractivos y siento que es muy difícil hacer estos tonos porque, mirad, o sea os voy a comparar el de Natasha Denona con el de Urban Decay para que decidáis cuál os merece más la pena mirad, aquí tenemos Natasha Denona y aquí tenemos Urban Decay Natasha Denona Urban Decay pigmenta muchísimo más el de Urban Decay y de hecho si lo empiezas a aplicar en el párpado sí se queda totalmente compacto y de hecho a mí uno de los puntos por los que me decepcionó un poquito la paleta de Natasha Denona es porque sentí que ese tono en concreto que me parecía tan especial no pigmentaba todo lo que a mí me hubiese gustado y este sí lo hace y otro de los tonos que a mí me parecía más especial era este de aquí porque es un azul como con miles de destellitos y yo era como oh Dios mío esto qué maravilla tiene que ser bueno pues aquí lo tenéis y ahora voy a coger el más similar que es este azulito verdoso que es Bad de la paleta Naked estos dos creo que no tienen tanto que ver porque son dos tonos diferentes veis aquí tengo el de Natasha Denona y aquí tengo el de Urban entonces Natasha Denona veis mi problema queda una base como más oscura muy traslúcida y muchos brillitos como en plata pero no siento que tenga la intensidad que tiene aquí la paleta no sé si me he explicado y sin embargo aquí voy con la de Urban y la de Urban es como más metalizada y queda más como lo que veo en la paleta entonces os lo comento por si os interesaba la paleta Gold por estos tonos que sepáis que tenéis la de Urban Decay que es mucho más barata y siento que en este caso pigmentan mejor o sea estos dos tonos no son tan iguales como los otros pero hacen el papel yo creo así que ahora os voy a dejar con el maquillaje que llevo para que lo veáis como lo he ido haciendo poquito a poco y veáis las sombras en acción empiezo aplicando el primer de ojos de Urban este es el normal y con el tono vainilla este de aquí que es el stand off lo que hago es sellar todo esto para tapar las venitas y para que luego además se deslice mejor el resto de sombras y ahora voy a pasar a utilizar el tono Spur que es este que es como un naranjita y paso yo creo que a uno de los tonos de la paleta que es Tex y ahora difuminamos el corte como veis voy perdiendo color que luego tendré que volver a retocar y justo donde cortan ambos colores que queda ahí como una cosa un pelín extraña voy a coger el tono Ghost Town que es este y me lo voy a aplicar justo entre como entre ambos colores siento que con esta combinación de colores un punto gris quedará muy bien así que voy a coger ponía voy a humedecer ahora un pincel y voy a coger el tono Bad y me lo voy a aplicar por todo el párpado móvil me voy a acabar la cara y sigo con los ojos para soltarme la parte de abajo y voy a empezar con el gris a ver que tal queda me lo voy a poner a ras de pestañas y ahora con un pincelito super finil voy a coger del mismo azul este text un azul verde o agua marina y lo voy a aplicar muy a ras de pestañas y ya por último humedezco pincel y voy a utilizar el tono plata que se ve impresionante que se llama Cowboy Rick y lo voy a aplicar en el lagrimal y por último un poquito de las Freak espero que os haya gustado y ahora os voy a dejar con el que a mi más me gusta pero ya sabéis básica de tonos marrones empiezo poniéndome un pelín de la de primer potion de Urban y empiezo usando Standoz que es el base mate que tiene la paleta para a ver si así neutralizo todas las venitas que por cierto sí cubre bastante bastante bien y ahora voy a usar Nudie para crear la cuenca y vamos allá con el tono más bonito de la paleta que es Rustler es algo muy punto de vista pero es que mirad que marrón y voy a difuminar usando el tono whisky me parece precioso y siento que da una profundidad súper bonita al haber difuminado siento que se ha perdido un pelín de intensidad de Rustler así que voy a volver a poner y con un pincel limpio voy a difuminar un poquito más me voy a acabar el rostro y ya pasamos a terminar los ojos vuelvo a coger el tono Nudie y me lo aplico en la línea inferior de las pestañas cojo el tono whisky con un pincelito así fino y me lo aplico pegadito a las pestañas voy a humedecer un pincelito con el lighter y cojo Holden y voy a usar la last frit que amo y adoro ya lo sabéis que me parece que hace súper pestañas decídme cuál os ha gustado más de los dos mi conclusión es que si os gustan los tonos de la paleta sí que creo que me hace la pena creo que funciona súper bien me parece que los mates difuminan increíble y ya os digo que es que me han conquistado los mates porque es que el arido este tono también lo triste es que me encanta este tono y no lo he utilizado en ninguno de los looks así que seguro que por Instagram me veréis utilizando porque la verdad es que es súper súper bonito y ya os digo que las fórmulas de las mate y de las que son con brillo me han conquistado muchísimo y me encanta y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya servido para decidiros si estabais dudando si coger esta paleta o no y como siempre muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo adiós